Muchas gracias por su apoyo a esta liga, gracias por traer a sus hijos a jugar. Vamos juntos a darles un aplauso a los dos equipos de Sorritos de la Cámara. En nombre de la línea de San Pedro. Se da por terminado la temporada de invierno con un campeón y un subcampeón. Así que el fútbol sigue y solo me queda hacerles saber que hay aplicaciones ya.